En la provincia de Cañara, 50 minutos de Cuenca, se encuentra el acogedor Cantón Biblián, que ofrece a sus visitantes una variedad de paisajes y una rica gastronomía. Sus habitantes viven de la ganadería, agricultura y artesanía, principalmente a la confección de sombreros de paja toquida. 120 mujeres que integran la cooperativa de producción artesanal Padre Rafael González se dedican precisamente a elaborar sombreros, canastas, aretes y todo tipo de adornos en este material. Los productos se exhiben en una tienda de comercialización en el centro de la ciudad, lo que representa para Marta Lema, miembro de la cooperativa, la posibilidad de mejorar el nivel de ingresos sin intermediación. Tenemos nuestro beneficio, que dejamos nuestras artesanías y se vende y ya pagan a sol cuando se vende ahí. Es una diferencia que antes era menos precio y pongamos era una cantidad antes era un mínimo de 50 centavos los intermediarios, o sea, y ahora es una ganancia de triple, digamos, de un cucharadito que vendíamos de 50, ahora es 2 dólares. Es un sueño hecho realidad para todas las artesanas porque es un beneficio para todas, digamos, lindo o no, hermoso sea. Yo de mi persona, mi mami también antes tejía, pero nunca teníamos esta oportunidad, o sea, de vender lindos sombreros, las artesanas van contentas, es bueno. A su vez, contar con mayores ingresos económicos les brinda independencia. Para nosotros, para nuestra comida, para nuestro gasto de nuestros hijos, de la educación, todo, para todo eso nos ha beneficiado, para una mujer, para que salga, para que nosotros también sí podemos salir en adelante, no solo esperar de un esposo, quizás digo yo, para salir en adelante, nosotros también como mujeres que somos de aquí. El reconocimiento de la calidad de sus sombreros permitió que hasta el momento Bibliac exporte más de 20 mil unidades de Europa. Para Marta, esto significa un reconocimiento a su trabajo. Es bien apreciado, digamos, de nuestras artesanas, dice que viste de paja, o sea, es algo bonito, quizás sentir a uno, da motivación de seguir en adelante, más que nosotros, cuando dice ustedes mismos, nos decimos, sí, decimos, nosotros mismos, damos el acabado, miren nuestra marca, o sea, damos a conocer, es hermoso, es lindo, cuando es apreciado por el extranjero, por los muchos países que vienen, nos visitan y en la tienda. El Ministerio de Industrias y Productividad brindó soporte para la consolidación de este emprendimiento, que ha permitido que 120 mujeres mejoren su calidad de vida. Mipro, en un inicio, incluso con la gestión de la marca o imagen corporativa, sus diseñadores trabajaron en una marca que lo llamamos Bibilag, etimológicamente es el nombre del cantón, que guarda cierta identidad para nosotros, y Bibilag, que significa camino tortuoso, no es una teoría, sin embargo, ya está en la memoria colectiva de los viranenses. Esa es la marca que Mipro nos ayudó a diseñar y está ya posicionada dentro del cantón, en la provincia e incluso a nivel nacional. Mipro. 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 Gracias.